de los servicios de farmacia de los hospitales públicos de la Comunidad Valenciana. Me gustaría empezar esta presentación agradeciendo a la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria que me hubiera dado la oportunidad de participar en este proyecto. Y bueno, pues es un proyecto que se ha dedicado siete meses de trabajo, para ellos han recorrido más de 2.500 kilómetros para ir visitando los diferentes servicios de farmacia, en total 22, y bueno, al final, pues desde luego, sin la colaboración, la magnífica colaboración que habéis tenido todos de vosotros, pues no se hubiera podido llevar a cabo. Así que, pues bueno, pues reitero las gracias a todos los servicios de farmacia que han participado. Como sabéis, esto nace de una convocatoria, de una beca de la Sociedad Valenciana que salió por allá verano del 2018, y bueno, pues con el objetivo principal de elaborar un documento que describiese la cartera de servicios de los diferentes servicios de farmacia, de los hospitales de la Consejería de Sanidad, y con la idea también de realizar un análisis comparativo entre todos ellos, y describir aquellas necesidades para dar cobertura a la misma, a la propia cartera de servicios. Yo presenté una propuesta de proyecto, pues con una metodología que básicamente, pues considerando que era un, al fin y al cabo, una participación voluntaria, pues la idea era, primero, y así se hizo, contactar con los diferentes jefes o responsables de los servicios de farmacia, para informarles de que el proyecto se había iniciado, comentar los principales objetivos, la metodología, con el ok, el visto bueno de la participación, programar, en el caso de que ellos lo precisaran oportuno, una visita al propio servicio de farmacia para comentar esos aspectos de forma más profunda, o también se dio la posibilidad de trabajar por vía telemática. Y para ello, pues se diseñó un formulario para la recogida de la información. Este formulario se hizo en Excel, incluía diferentes variables categóricas y numéricas, en el propio formulario de Excel, pues estas variables categóricas se estructuraron con celdas desplegables para unificar el tipo de respuesta y unificar después el análisis de la información, y celdas de escritura libre para las variables numéricas, se organizó y se estructuró en diferentes secciones, pues, como datos referentes al hospital, comisiones departamentales, cobertura del servicio de farmacia, la propia cartera de servicios. Para cada área o unidad o servicio que ofrecía el servicio, pues, se recogió una serie de actividades o criterios de calidad para luego, posteriormente, realizar una serie de cálculos e indicadores para cuantificar y comparar la actividad, muchos de ellos basándose en procedentes del manual para la acreditación de servicios de farmacia hospitalaria, de INACES, y, bueno, pues, estos son los principales resultados de los 27 servicios de farmacia que estaban, bueno, que eran candidatos a participar en el proyecto, pues, hubo 5 que al final no decidieron participar y, bueno, pues, 22 que al final sí que participaron, o sea, que estamos hablando, pues, realmente, pues, de una participación bastante aceptable. En cuanto a la cobertura general de los servicios, en esta gráfica veis, pues, en azulito lo que es la apertura del servicio semanal y en rojito lo que es la cobertura farmacéutica. Pues, bien, en cuanto a la apertura, 8 de los 22 hospitales, pues, ofrecen una apertura completa semanal, o sea, abren 7 días a la semana, 24 horas. Y 7 de ellos, o sea, casi un 32%, la cobertura, lo que es la apertura es 50% o menos de las horas semanales. En cuanto a la cobertura farmacéutica, que lo tenemos en azulito, pues, existe una cobertura farmacéutica en el, un poquito más del 50% de los hospitales, del 100%. Sin embargo, cuando analizamos lo que es la presencia física de un farmacéutico en el propio servicio de farmacia, solo 10 de los hospitales que participaron, o sea, menos del 50% de los hospitales, tienen una cobertura del 100% de presencia física farmacéutica. Y aquí, por ejemplo, vemos el restante, estos hospitales, pues, que estamos hablando del total de horas aperturas semanales, pues, estos oscilan entre un 16,7% y un 64,3% de las horas totales semanales, el servicio permanece abierto sin un farmacéutico de presencia física. ¿Y quién cubre esa presencia física? Pues lo veis aquí, principalmente enfermería y auxiliares de enfermería. En cuanto a las guardias farmacéuticas, la mayoría de los hospitales tienen instauradas guardias farmacéuticas. Nueve de los hospitales tienen sistema FIR, pero en ocho de ellos, o sea, la inmensa mayoría, FIR de segundo, tercer y cuarto año, realizan las guardias farmacéuticas sin presencia de un staff. Eso es importante destacarlo. En cuanto al personal farmacéutico, en esta gráfica está estructurado en las cuatro categorías, en azul staff, rojito contrato de guardias, verde farmacéuticos y otros contratos, aquí englobamos contratos de fundaciones, becas, y en morado, residentes en farmacia hospitalaria. Veis que hay hospitales que tienen farmacéuticos en general, contando solo el staff, pues sí que hay una diferencia notable entre unos servicios y otros, pero después cuando ya empiezas a contar ese tipo de contratos, y sobre todo con la presencia de FIR, pues ya la verdad la heterogeneidad entre servicios ya se dispara. Cuando analizamos considerando solo el staff, pues eso es el ratio, el primer ratio que es staff, número de staff por camas de hospital y número de staff por ingresos, pues vemos también que hay una cantidad considerable de servicios que están sobredimensionados, están por encima de la media. En cuanto, insisto, en cuanto a los contratos de guardias y otros contratos, aquí veis el porcentaje de todos los, en global, de todos los farmacéuticos que están contratados, pues un 3,5% y un 14,6% son contratos guardia y otros contratos. Los contratos de guardia, el 100% de los que están contratados no solo se dedican a desarrollar su actividad en el propio contrato de guardia, sino que también cubren actividad asistencial fuera de la propia guardia farmacéutica, todos especialistas en farmacia hospitalaria, pero cuando nos vamos a los otros farmacéuticos contratados con becas o con contratos de fundaciones, pues vemos un porcentaje considerable que no son especialistas en farmacia hospitalaria y la mayoría de ellos realiza actividad asistencial, parcial o totalmente dentro de su horario de trabajo. Esto es el esquema de todas las áreas que se han considerado, cuáles están presentes o no en los diferentes hospitales, a destacar sobre todo farmacocinética clínica y farmacogenómica y nutrición clínica. Nutrición clínica se ha considerado no la validación de las parenterales, sino un servicio de seguimiento nutricional, valoración nutricional, pase de visita en planta, consulta externa de nutrición, no es validar la parenteral y ya está. Entonces, esos son los dos servicios en general que menos implantados están actualmente en los hospitales, en los servicios de farmacia. Esta gráfica recoge un dato que se llama equivalencia farmacéutico a tiempo completo, es un indicador que se ha calculado para exactamente determinar cuántos farmacéuticos están dedicando su tiempo, su actividad completa a cada uno de estos servicios, esa es la media de todos los hospitales. Destacar áreas como la dispensación por stock, farmacotecnia y la unidad de ensayos clínicos son las menos cubiertas. Aquí, para calcular este indicador, se ha considerado solo el staff, porque los otros recursos son recursos flotantes. Entonces, vemos que estas áreas son las menos cubiertas. En cuanto al servicio de distribución de medicamentos en dosis unitarias, aquí vemos un índice que es el índice de cobertura de dosis unitarias, esos de INACES, esto se calcula teniendo en cuenta el número de camas que tiene el hospital, el número de camas que están cubiertas por el sistema de distribución de dosis unitarias y el número de repartos que se hacen, uno, dos, tres, o si es un sistema, a través de sistemas automáticos de dispensación, es un indicador de cuatro. Bueno, pues es un servicio que está en dosis unitarias en todos los hospitales, pero también vemos como 12 de los servicios de farmacia están por debajo de la media de este indicador de cobertura. Esto es a expensas, bien del número total de camas que están cubiertas o a expensas del número de repartos que se hacen al día. Pero lo más curioso y lo más destacable es que en ocho de los servicios de farmacia se realizan repartos de unidosis sin farmacéutico de presencia física y dentro de las actividades, pues la conciliación de la medicación, bien al ingreso hospitalario o al alta, es la actividad que menos implantada y menos se está desarrollando actualmente. En cuanto a la UFPE, también unidad de pacientes externos, está en todos los hospitales implantada. Vemos aquí en este gráfico el ratio pacientes años-estad farmacéutico-UFPE. Aquí sí que se ha considerado solo los farmacéuticos que están en la unidad de pacientes externos porque habitualmente están localizados en esta unidad, no realizan otras tareas. Y volvemos a ver un poco el mismo patrón. Hay hospitales que están bastante sobredimensionados respecto a la media. La evaluación de la adherencia y el desarrollo, como hemos estado hablando y hemos destacado la importancia en la anterior charla, el desarrollo de programas de atención farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico en grupos concretos de pacientes de la UFPE, pues estas dos actividades son las menos implantadas y las que menos se están desarrollando. A nivel de farmacotecnia, también en la mayoría de los hospitales es un servicio que se está ofreciendo. Los dos restantes es porque sí que se revisa, pero están subcontratados, es un contrato externo, o sea, una preparación externa. Y a destacar sobre todo, esos gráficos recoge a nivel de elaboración de fórmulas magistrales, fórmulas normalizadas y preparados oficinales, lo que es la propia elaboración, si la realiza solo farmacéuticos, que está en azulito más fuerte, si la realiza bien farmacéuticos o personal no farmacéutico, y en rojo, si solo lo preparan personal no farmacéutico. Entonces, veis que, sobre todo a nivel de formulación normalizada y de preparados oficinales, es una tarea, una actividad que ha quedado relegada prácticamente a personal no farmacéutico. Y en las actividades, el control de calidad de las fórmulas normalizadas y preparados oficinales, esto es excluyendo lo que es el control organoléptico, sino aquellos controles que están establecidos en el formulario nacional, pues es una de las actividades que menos desarrolla y se vuelve a insistir en el desarrollo de programas de atención farmacéutica, en pacientes crónicos que están en seguimiento por la unidad de farmacotecnia, pues son las actividades menos desarrolladas. Unidad de terapia estéril, la UT, que es lo que es la propia elaboración de todos los estériles, nutriciones, quimioterapia, antiinfecciosos por vía parenteral, es una actividad que se desarrolla en todos los servicios, vemos aquí bien expresado lo que es las preparaciones de quimioterapia por staff de la UTE, he cogido, presento aquí lo que es propiamente quimioterapia porque es lo que sí o sí pasa por el farmacéutico y vemos también, aquí es uno de los gráficos que más diferencia hay entre los servicios que más preparaciones tienen por staff y los que menos. La verdad que en este aspecto es el ratio que más diferencia hay entre los dos extremos. Dentro de las actividades, lo que es la validación farmacéutica de las preparaciones, de todo lo que se elabora antes de ser dispensado e insisto, el desarrollo de programas de atención farmacéutica en grupos concretos de pacientes llevados y seguidos desde la UTE son las actividades menos implantadas. En cuanto a nutrición clínica, como he destacado antes, es uno de los servicios, de las actividades que menos se están desarrollando actualmente en los servicios de farmacia, solo en el 50% de los casos y concretamente pues en lo que es un seguimiento o un pase de consulta para realizar valoración y seguimiento nutricional en pacientes ambulatorios, el seguimiento nutricional de poblaciones concretas de pacientes con riesgo de desnutrición y la valoración y seguimiento nutricional en pacientes hospitalizados con nutrición enteral son las actividades menos implantadas. En cuanto a la farmacocinética clínica, es el segundo servicio junto al de nutrición menos implantado en los servicios de farmacias, solo en el 63% de los casos. En este gráfico recoge dos indicadores, uno es el porcentaje de cobertura de la información proporcionada por la unidad de farmacocinética clínica, esto es un ratio entre lo que se analiza y lo que se hace informe farmacocinético, esto lo veis en azulito, entonces lo que está diciendo es que es aceptable dentro de lo que se va analizando, pues sí que hay un porcentaje alto de que se informa mediante un informe farmacocinético, pero cuando después analizamos el porcentaje de cobertura de la cartera de servicios, esto es, dentro de todo lo que se elabora, de todo lo que se analiza y se valora en la unidad de farmacocinética clínica, esa determinación si se hace en la propia unidad o se externaliza, bien al laboratorio del hospital o bien se se externaliza a otros hospitales. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una tendencia o estamos yendo a abandonar esta actividad y relegándola externamente al propio servicio de farmacia. Esta es la farmacocinética, el área farmacocinética clínica junto con la de ensayos que luego lo veremos, son dos de las áreas donde más cobertura no staff hay, o sea, dentro de los hospitales cuatro de ellos pues está cubierta total o parcialmente por farmacéuticos o bien con contratos de guardia o con otros contratos. Y después, otro de los aspectos de la cartera de servicios es la unidad, pues toxicocinética prácticamente se hace en muy poquitos casos y la farmacogenética de momento hay, se está desarrollando en dos servicios y es también importante destacar que está en proceso de implantación, pero dos aspectos también importantes pues también están todavía un poquito por implantar. En cuanto a lo que es la información de medicamentos y farmacovigilancia, solo en el 50% de los otros casos existe un centro de información de medicamentos como tal, como una unidad física y estructural del servicio de farmacia, información de medicamentos se hace continuamente en todos los servicios, pero como unidad diferencial pues solo están el 50% de los casos y dentro de las tareas pues el desarrollo de una farmacovigilancia pues intensiva o proactiva pues es una de las que menos se está desarrollando. Y para terminar, la unidad de ensayos clínicos solo se realiza en la mayoría de los casos en 20 de los 22 servicios de farmacia, también destacar que como unidad y funcional y estructural del servicio de farmacia pues solo en 12 de ellos pues está constituida y como ya he destacado antes pues junto con la unidad de farmacocinética clínica es la unidad que está cubierta por más farmacéuticos no pertenecientes al STAV. y destacar pues que en uno de los casos, en uno de estos ocho casos los farmacéuticos no son especialistas en farmacia hospitalaria. He intentado ser lo más ágil posible porque sé que estáis cansados y pues muchas gracias por la atención. ¿Dudas? Yo quiero hacer una petición una es que enviara anonimizada los datos pero identificado cada hospital o sea, a mí que me mandes mis datos comparado con el resto y creo que sería útil para todos los hospitales ¿entiendes lo que te quiero decir? O sea, que sea anónimo todo pero que sí Eso es lo que decía Sí, sí, no, sí te lo digo a ti pero es para ella ¿no? A ver que ahora hay una segunda parte que es una forma por escrito que me refiero a que haya un retorno ¿no? Pues esa palabra como estamos que es un poco la situación que yo quería buscar efectivamente y luego que esto se use o sea, la idea que se hizo porque esto surgió no en el 18 surgió en el 17 o sea, surgió yo era presidente un año antes de acabar yo lo que pasa es que nunca se había materializado en nada la idea es un poco poner negro sobre blanco cómo estamos y sobre todo cómo tenemos que estar o sea, mi pregunta es no a ti sino pues eso si tenemos que tener cobertura de servicio de farmacia siempre pues que sea así que si tenemos que tener todos no sé, me lo invento unidad de terapia celular me lo invento pues que sea así y que bueno tenemos que tener tantos afectivos X que sea así o sea, que esto se vio un poco para tener la foto ya que no había foto y ahora que se haga algo claro esto por supuesto está por trabajar porque aparte yo acabo de ver por circunstancias lo iba a decir lo iba a decir en la asamblea pero por si nos quedáis os lo digo ya yo ahora mismo acabo de recibir los datos también porque este año ha sido un año para todos los hospitales con los traslados con oposiciones y realmente hace muy poca muy poca semana o por no decir la última semana Manu todavía estaba recibiendo datos nos habíamos comprometido a presentarlos aquí y este es el primer análisis pero bueno en fin que falta trabajar y falta estudiar ese documento y se enviará a los hospitales que han participado solo vale y luego por supuesto que iremos pero bueno si ya lo hablamos en la asamblea no hace falta que lo hablemos aquí aunque el director creo que está por ahí a ver nada para completar lo que ha dicho antes Rosa esto era una beca que no se cubrió la junta anterior cuando aparecimos nosotros nos volvimos a juntar a reunir con el director general de farmacia le presentamos los problemas que había y de ahí surgió otra vez de hacer a presentar esta beca a partir de aquí se hará un informe y se presentará a la dirección general de farmacia ya con la dirección general ¿Se me oye? ¿Se me oye o no? Ahora sí. Yo quiero darle las gracias a Manu porque creo que os ha taladrado bastante a todos y ha sido muy insistente. Primero a Manu por taladro y luego a vosotros por responder a su presión. Tiene menos mérito porque es imposible no contestarle al final, pero muchísimas gracias a todos. Ahora hay un café que va a ser un café reforzado comida, no hemos parado en toda la mañana, luego paramos media horita, había media hora, ¿no? ¿Cómo es? Teníamos el programa. Sí, no, pero lo que quería decir que hemos hecho un café reforzado de manera que tomamos un café, así que nos venimos, si no queréis media hora, hacemos un poco menos, nos venimos, hacemos la asamblea, van a dejar todo puesto para que luego ya, pues quien quiera comer y allirse, quien se quiera quedar en la asamblea y luego comemos y paramos un momentito. Venga, paramos 15 minutos y así yo también lo agradezco. Gracias por ver el video.